La comisión citó a Miguel Ángel Simán porque según la información que está en manos de los diputados, el empresario fue el coordinador del equipo de asesores del plan de gobierno que elaboraba la fórmula presidencial de Norman Quijano y René Portillo Cuadra, pero él negó este hecho. Yo nunca estuve, ni el esfuerzo de Plan País, estuve en ninguna gira, ni en un mitin político de los candidatos. Reiteró en varias ocasiones que no era parte de los asesores del equipo de campaña. Aceptó que sí lideró el proceso para escribir el Plan País, un documento que fue entregado a los candidatos con propuestas que ejecutarían de ganar las elecciones. Calificó esto como un esfuerzo ciudadano y no de partido. Muchas veces se asume que el trabajo que se hizo para elaborar Plan País era parte de la campaña de los candidatos y eso no fue así. Mi rol en apoyo a este esfuerzo de país consistía en coordinar un esfuerzo desde la ciudadanía para consensar, para identificar las necesidades del país y de esa manera formular propuestas. Dijo que no tenía conocimiento de las reuniones que agendaba la fórmula presidencial ni de los detalles que están escritos en el requerimiento fiscal en el que se acusa al diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, de negociar con las pandillas a cambio de votos. ¿Usted estaba consciente o fue parte de sus aportes el ofrecimiento que menciona el requerimiento fiscal que hizo el señor Norman Quijano en cuanto a asignar 100 millones de dólares de recursos del Estado para la supuesta rehabilitación de miembros de pandillas? Yo no tenía ningún conocimiento sobre eso que usted acaba de mencionar. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.